Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Multivisión Federal Para hablar de elecciones, claro, estamos en la cuenta regresiva Hacia el próximo 14 de mayo Estoy acompañada por el licenciado Facundo Rodríguez ¿Cómo estás Facundo? Licenciada Nora Morales, muy buenas noches Muy expectante, cada vez falta menos Estaba sacando las cuentas 23 días para que finalice la campaña Le quedan 23 días a todos los candidatos de la provincia Esos más de 12.000 candidatos que usted ya conoce, que ya sabe Y que una parte va a pasar por acá Porque claramente no nos alcanza el tiempo para recibirlos Pero vamos a estar escuchando sus propuestas Para que usted, del otro lado, pueda ir a votar con convicción El próximo 14 de mayo Y como vamos a ir avanzando, hoy ya tenemos a alguien que aspira a llegar a la Cámara de Diputados Entonces vamos a entrar en otro de los poderes donde se van a cubrir cargos Para conocer esos proyectos que necesitamos o esas leyes que nos faltan a los salteños ¿Quién nos visita hoy en este primer bloque, Facundo? Sí, nos visita Carlos Morelo Es abogado con experiencia ya en la legislatura provincial Fue también concejal capitalino, actual rector del UPATECO Usted seguramente escuchó la universidad que está en auge Que tiene mucha oferta educativa Y es sin dudas un gusto recibirlo en Elecciones La Cuenta Regresiva ¿Cómo le va Morelo? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo les va? Muy contento de estar acá, muchas gracias Y mi primera pregunta tiene que ver con el principal proyecto Que usted quiere llevar a la Cámara de Diputados, si es que llega El principal proyecto tiene que ver con la educación Estoy convencido de que la educación es el camino hacia el futuro La educación es la que abre puertas a las oportunidades laborales De nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes que están buscando trabajo La experiencia que estamos haciendo desde la Universidad Provincial es muy buena Y nos demuestra de que eso que siempre se dice de que la educación es el camino Es verdad Y quiero llegar a la legislatura para fortalecer la educación para el trabajo La formación para el trabajo Esta tan linda experiencia que hacemos desde UPATECO Formando a chicos y chicas de toda la provincia En carreras cortas que tienen salida laboral Creo que se tiene que transformar en política de Estado Y Salta tiene que apostar cada vez más a formar para el trabajo Tenemos oportunidades de desarrollo económico Minería, turismo, economía del conocimiento, producción agropecuaria Tenemos que formar a los salteños y a las salteñas para que puedan trabajar en esas áreas Esos proyectos incluye quizás la primera etapa de la escolaridad Teniendo en cuenta los problemas que quizás han quedado al desnudo con la pandemia Esa virtualidad que tanto ha costado Pero que incluso al día de hoy trae problemas en el dictado de clases Ya sea en materia de infraestructura o bien por protestas, por ejemplo, de personal de ordenanzas ¿Cómo se piensa articular justamente la educación desde la primera instancia? Bueno, hay que fortalecerla Claramente hay que fortalecerla y tiene que ser parte prioritaria de los presupuestos provinciales Cuando se debate el presupuesto de la provincia Se están debatiendo las prioridades que va a tener el Ejecutivo Y ahí es donde los legisladores podemos marcar las prioridades Y yo quiero llegar a la legislatura para marcar como una de las prioridades esenciales De la provincia de Salta a la educación Mire, me pasa una cosa Morelo cuando hablamos de educación Hemos visto el trabajo que llevan adelante desde Upateco Y el impulso que se le da a este tipo de carreras y de propuestas Con programadoras, con un montón de otras secretarías que han impulsado esta especialización Y todo lo que se necesita Sin embargo, hay muchas denuncias de que hay falencias en las escuelas En el interior, sobre todo en el interior profundo de la provincia de Salta Donde hay cosas que no se están atendiendo Como por ejemplo la parte de Ilicia, la designación de ordenanzas ¿Usted lo ve así también? Yo digo que hay que fortalecerlo Hay un proceso Venimos de tres años muy, muy difíciles Muy difíciles Hemos tenido pandemia Hemos tenido una guerra que ha trastocado al mundo Y hemos tenido una sequía tremenda Que ha llevado a que la economía del país, de la provincia Se trastoquen y sea muy difícil gestionar Aún así hemos avanzado Hay que seguir en este proceso Y hay que seguir destinando cada vez más recursos a la educación Como ustedes dicen Desde la educación inicial Desde la primaria, la secundaria Y fortalecer Fortalecer esta experiencia Que estamos haciendo con los jóvenes Y no tan jóvenes Que están accediendo a educación superior Que los acerca al trabajo Ahora, ustedes Morelos ¿Evalúan en qué condiciones llegan los alumnos? Por ejemplo, a la UPATECO ¿Con qué base llegan? Sí, totalmente Totalmente Lo evaluamos Por eso hacemos ciclos nivelatorios Vos recién mencionabas una gran experiencia que tenemos Que es programadoras Donde formamos mujeres y diversidades Para el mundo de la programación Que es una de las áreas que más trabajo está demandando Y vos sabés que hacemos una primera evaluación De todas nuestras alumnas Y a partir de ahí dividimos en niveles El ciclo de clases Entonces, algunas les damos un nivel muy, muy básico Con mucha ayuda Con mucho acompañamiento Y las que están en otros niveles Un poquito más superiores Les damos otra visión de la programación Otros elementos Sí, sí, desde UPATECO Hacemos análisis de cómo están nuestros alumnos ingresantes Y a partir de ahí diseñamos distintas acciones Para poder igualarlos ¿Podemos decir entonces, perdón Facundo Que su trabajo va a estar abocado al área de educación Dentro de la Cámara de Diputados? Va a ser el principal esfuerzo que voy a llevar Y los principales proyectos van a estar destinados a esto A que la educación para el trabajo Fundamentalmente en esta oportunidad grandísima Que tiene Salta de un desarrollo económico importante A través de estas áreas de la economía Que les decía que están en curso Y que van a acelerarse las posibilidades En los próximos años Generen trabajo de calidad para los salteños Y para las salteñas Muchas veces pasa Sobre todo en la minería De que las empresas mineras Convocan trabajadores o trabajadoras Y no los encuentran acá en Salta Porque necesitan determinada especialización Es una pena muy grande De que esa oportunidad laboral La pierda un salteño que la está necesitando Así que ahí va a ir destinado El esfuerzo que voy a llevar a la Cámara de Diputados Bueno, sin dudas la educación es un tema importante Y por eso también era la pregunta ¿Cómo se piensa trabajar en un proyecto articulado? Teniendo en cuenta los primeros años De la escolaridad Porque cuando lamentablemente a Salta Le toca conocer los resultados De las famosas pruebas Aprender esas pruebas que hace Nación A veces lo que está fallando Es la comprensión de textos Quizás antes en otras épocas Era cuestión de matemáticas y demás Pero hoy está fallando Yo lo quiero llevar al ámbito político Usted fue funcionario de Juan Manuel Urtubey Ahora es funcionario de Gustavo Sáenz ¿Por qué? ¿Qué ha encontrado en el actual gobernador Precisamente Gustavo Sáenz Para trabajar y también para ser candidato? Vos sabés que lo que he encontrado Es coincidencias Básicamente coincidencias La política O al menos lo que vemos desde Salta Que ocurre en Nación Y que nos está llevando al abismo Es que están todos peleados Todos contra todos Dentro del Frente Oficialista Vemos las peleas Entre Masa, Cristina, Alberto Y del otro lado Empezamos a ver las peleas Entre Larreta, Macri Hay peleas por todos lados Y esas peleas Nos han llevado al abismo No me van a decir Que no se pueden poner de acuerdo En tres, cuatro, cinco ejes principales Por ejemplo Pobreza, inflación Que es lo que nos aqueja todos los días Y no, no pueden Porque tienen demasiadas ambiciones personales Y ambiciones de poder Lo que he encontrado yo en Gustavo Es a un hombre receptivo Amplio de ideas Y con una apertura De su gobierno importante Que me ha convocado Yo no lo he acompañado En las elecciones Cuando él fue candidato a gobernador Por primera vez Y sin embargo Un día me convocó Y me dice Mira, este es el proyecto de provincia Que yo tengo He coincidido En ese proyecto de provincia Sobre todo en esto Que estamos hablando Y en lo que voy a insistir mucho Que es la educación Y me ofreció ser parte de la gestión Diciéndome Mira, tengo ideada Porque me contó el proyecto Antes de que se materialice Tengo ideada una universidad Una universidad Que forme para el trabajo Que forme en tecnologías Y en oficios Yo le dije Es buenísima esa idea Es lo que Salta está necesitando Entonces Al encontrar coincidencias Me parece que Si trabajamos en conjunto Potenciamos la política Potenciamos la gestión Y en definitiva El que se beneficie Es el ciudadano Es muy fácil La comodidad esa De estar afuera Criticando todo Pero no me convence Morelo, están buenísimos Los proyectos que tienen que ver Con la educación Pero son difíciles de articular Cuando no hay salud Cuando hay muchas necesidades Cuando los jóvenes No pueden pensar en estudiar Porque tienen que salir A rebuscarse el mango Como puedan, ¿no? Sí, bueno Pero este es justamente Un puente Para que los chicos Que hoy No tienen posibilidades laborales Encuentren trabajo Y lo estamos materializando Lo estamos materializando En constructoras Que es otro programa Muy exitoso Que hemos puesto en marcha El año pasado Hemos formado 218 mujeres Y diversidades En oficios de la construcción Y cuando me encuentro Con ellas Muchas me dicen Que están trabajando Y antes no tenían Esa oportunidad laboral Porque para tener Oportunidades laborales En el mundo actual Que exige calificación En los conocimientos Hay que tener Oportunidades de estudio Y lo estamos logrando Y es la forma de salir No hay otra forma De salir de la pobreza De generar Movilidad social Ascendente Que a través De la educación Sobre todo En una provincia Que está demandando Trabajadores y trabajadoras En muchas áreas En la construcción En el turismo En la minería Y en esto Tan nuevo Como la economía Del conocimiento Nos hemos quedado Sin tiempo Le agradecemos Habernos traído Su propuesta Yo les agradezco Les agradezco Muchísimas Muchísimas Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Facundo La primera Volvemos Porque viene La señora intendente De la capital Betina Romero ¡Gracias!